en el restaurante donde la comunidad costarricense lo está dando todo, así como lo van a dar el próximo miércoles contra España. ¿Cómo estás Cris? Buenos días. Muy buenos días. No sólo la comida que todavía la están preparando, el folclore está a todo lo que da. Vean qué bonita es la comunidad costarricense. En este momento estamos viendo aquí a la, bueno es la reina, pero su título oficial es la señora Costa Rica 2022. Erika, ¿cómo te sientes de representar a esta comunidad aquí en California? Bueno, súper orgullosísima, ¿verdad? Todo esto es pura vida que están aquí, ha sido un honor todo este año representar a la comunidad costarricense en cada actividad que hemos hecho en California y afuera de California. Oye, ¿pero cómo vas a estar brincando y echándole porras a la selección sin que te caiga la corona? La corona no se cae, pero de que brinco, brinco. ¿Sí? ¿Estás emocionada? Muy emocionada, muy orgullosa de nuestro equipo, de saber que vamos a estar ahí jugando y llevándola con todo y aquí el apoyo de toda la afición desde California. ¡Que se escuche, que se escuche la porra! De hecho, gracias Erika, me estaba diciendo que ella estuvo viajando por Europa, representando a la comunidad costarricense en todas partes del mundo y también estamos con la candidata a ser la próxima señora Costa Rica. ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas hacer en tu reinado? Quiero dejar en alto el nombre de mi Costa Rica, mi país, que amo, estoy fuera, pero amo mi país y representarlo es lo más grande que nosotros tenemos, ya sea aquí en California y en el mundo. Kimi, ¿tú dónde vas a estar durante los partidos? ¿Vas a venir aquí al restaurante Costa Rica Nanaha? ¿Dónde vas a estar echándoles porras? No, claro que sí, aquí vamos a estar todos y más bien todos los que quieran venir a acompañarnos pueden venir, aquí vamos a estar echándole porras a Costa Rica, vénganse y disfrutan con nosotros de la comida costarricense que tenemos aquí y pues siempre apoyando a nuestro país. Gracias Kimberly. Y oigan, toda esta bulla, pues sí, es de los costarricenses que están muy emocionados, pero aquí tenemos un infiltrado colombiano. Omar, ¿qué pasó? ¿Por qué hay un colombiano aquí entre los costarricenses? Bueno, resulta que Colombia no pudo asistir a este mundial, bueno, qué pesar, pero sí tenemos una pequeña representación y aportamos un granito de arena con Luis Fernando Suárez, que es el entrenador de Costa Rica. ¡Que viva Costa Rica! ¡Wow! Ya escucharon, el entrenador del equipo de la selección costarricense es colombiano, ¿y cómo se siente de eso? No, muy orgulloso de que un colombiano esté aportando el granito de arena, como había dicho antes, a este gran equipo que es Costa Rica, y claro que Costa Rica va a hacer un muy buen papel con España, ¿ok? ¡Eso va a ser! Entonces, los colombianos están con Costa Rica, como ya lo escucharon, para este mundial en Qatar 2022. Vean las bailarinas del folclórico que hace un momento nos estaban bailando, Linda Tica, y estamos también con las reinas de Costa Rica reportando en vivo aquí desde Anaheim. Soy Cris Cabezas, Telemundo 52. Gracias, Sandra. Regreso con ustedes. ¡Viva esa unidad de los latinoamericanos! ¡Claro que sí! Muchísimas gracias, Cris.